Aquellos que hacen bien su trabajo son bienvenidos y aquellos que están haciendo mal su trabajo no deben seguir siendo parte de este esfuerzo. Porque aquí están los recursos de todos los peruanos. Los programas sociales se pagan con dinero de nuestros impuestos y necesitamos asegurar que ese dinero está llegando. No solamente en la población objetivo, sino que está llegando de la mejor manera y con la mejor calidad de servicio. Sí, estamos comenzando a trabajar en el desarrollo de una propuesta de indicadores. Queremos encontrar unos indicadores que sean muy sencillos, que cualquiera pueda mirar, porque no se trata de hacer una investigación sofisticada ni una medición compleja. Y yo me iría por dos cosas muy sencillas. La primera es cuánto vamos a mejorar el tema de focalización. Cuánto logramos reducir las filtraciones. Es decir, cuánto logramos que gente que no merece estos programas quede fuera de esos programas. Y lo segundo, creo que es muy importante cuánta gente logramos, entre comillas, graduar de programas sociales. ¿Cuánta gente podemos poner ya en la línea de articularla con programas productivos, con programas de capacitación y empleabilidad? Para que en el caso de Juntos se han venido trabajando unos lineamientos de graduación que lo que implican es gente que ya ha ido mejorando sus capacidades, que se ha ido fortaleciendo, que se ha acercado, digamos, a la puerta de salida de Juntos. Ya podría articularse con otros programas de gobiernos locales, de los ministerios sectoriales, agricultura en particular, que tiene muchos programas o produce con los temas de pymes o con el Ministerio de Trabajo, para generarse una senda de generación de ingresos, de articulación con los mercados, que están creciendo en el interior del país, justamente para que ya no requieran ser parte de un programa. La primera reunión con un miembro del gabinete, el ministro Castilla, está totalmente comprometido. ¿Migalito, va del billete o te va a hacer duro? La ventaja es que la ley de presupuesto ya incorpora un incremento sustancial para los programas sociales, incluso más, te diría que 19%. Y la ventaja es que el ministro Castilla no solamente ha ofrecido todo su apoyo y el del Ministerio de Economía para la creación y lanzamiento de este ministerio, sino para el mejoramiento de los programas que van a ser transferidos al ministerio, una vez que este esté operativo. ¿Y con el mismo gurneo ha hablado también? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que el mensaje que el presidente quiere dar con la designación mía es básicamente poner a una persona que viene con una preparación técnica y con una propuesta conceptual sólida a este ministerio. Esto no es un tema, mostrar claramente que este no es un tema de un partido, esto es un tema de un esfuerzo nacional donde hay determinados consensos que están claros, que se basan en el aprendizaje de lo que ya ha estado sucediendo en los programas sociales y por eso me ha permitido además no solamente decir mis opiniones libremente y traer mi experiencia y mi propuesta a darle mi matiz a este ministerio, sino por supuesto seleccionar, por ejemplo, a los viceministros, que son dos personas de altísima capacidad y que vienen del sector público, porque yo no trabajo en el sector público, entonces lo fundamental es poder apoyarme en dos viceministros que tienen una larguísima trayectoria de trabajo en el sector público.